Bueno, muy bien, como ustedes saben, cada lunes tenemos la columna de ANSES, que obviamente es muy, pero muy importante. Así que, bueno, en este caso, y como siempre, tenemos a la jefa de ANSES, Carolina Rodríguez, que se hace un rato de su tiempo para hablar con todos nosotros. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, buenos días a toda la audiencia, buen lunes. Bueno, exacto, buen lunes, buena semana para todos y hay novedades, sí, así que ustedes saben. Bueno, algunos, bueno, nos contamos, ya fueron directamente a las oficinas de ANSES, que bueno, que es un consejo que siempre damos de poder preguntar y de poder acercarse a las oficinas en el caso de que puedan, obviamente, y de que lo necesiten. Caro, contanos sobre este refuerzo alimentario, sí, que bueno, habrá seguramente información al respecto. Exactamente, Eli, bueno, como ustedes saben, nosotros empezamos allá por el mes de agosto a dar algunos anuncios. Lo primero que anunciamos fue el incremento del salario familiar para trabajadores en blanco, que llegaba a 20.000 pesos para aquellos trabajadores que cobraran hasta 131.000 pesos. Después, en septiembre, tuvimos el nuevo aumento jubilatorio con el refuerzo correspondiente. Y bueno, ANSES va acompañando diferentes políticas públicas que van saliendo, acompañando un poco la situación que se está viviendo económica y demás. Así que ANSES, históricamente, es un organismo que acompaña a lo largo de la historia todos estos procesos. Y bueno, nos tocó ahora el nuevo refuerzo alimentario, algo que veníamos charlando, Eli, nosotros acá lo charlamos en diferentes oportunidades, porque la verdad es que se hablaba de que iba a salir, hablaban de un IFE 5, de otro refuerzo. Fue uno de los temas que hablamos el lunes pasado también, qué posibilidades había de que existiera un IFE 5, bueno, que esto fue descartado en su momento. No sé ahora si la información cambió. En realidad es importante, este es un refuerzo alimentario que no tiene la connotación o no tiene las características que tenían los IFE o los refuerzos económicos que se dieron la última vez, ahora unos meses que se dio 18.000 pesos de refuerzo también. Bueno, este caso es un refuerzo alimentario, ¿sí? ¿Qué quiere decir un refuerzo alimentario? Primero que lo van a cobrar aquellas personas que tengan una extrema vulnerabilidad, que estén sin cobrar ningún tipo de asistencia o derecho del Estado, ni él ni su grupo familiar. Entonces, bueno, por ejemplo, no pueden contar con asignación universal, no pueden contar, obviamente, si son trabajadores, no van a acceder y si tienen salario en blanco tampoco. Si tienen una prestación de desempleo que esté pagando el Estado, por más que estén sin trabajo, tampoco pueden acceder a este bono. Si son monotributistas, no pueden. Digo, hay un montón de condiciones que en el IFE podían y ahora no. ¿Por qué? Porque no es un refuerzo económico. La connotación de que se llame refuerzo alimentario tiene mucho que ver con que se busca llegar a aquellas personas que efectivamente están en una situación de extrema vulnerabilidad y no tienen ni siquiera para poder comer los 30 días del mes. Para hacerlo gráfico, como siempre trato yo de ser clara cuando vengo a dar información. Se busca llegar a esa gente solamente. Entonces, bueno, claro, pero también hay una realidad que es que cada caso es particular, Eli. Entonces, muchos hemos tenido, la inscripción comenzó hoy, ahora vamos a hablar un poco de ese proceso de inscripción. Hemos tenido mucha gente consultando, más de 300 personas ya llevamos atendidas en la mañana de hoy, a las 10 de la mañana ya. Sí, a las 10 de la mañana ya llevamos atendidos 150 personas en dos horas. Así que mucha gente consultando. Claro. Pero bueno, como te decía, los requisitos o las incompatibilidades son varias. Es decir, no tienen que tener ningún tipo de asistencia ni nacional ni provincial ni municipal del Estado registrada en nuestras bases de datos. O sea, quiere decir que es para un sector bien específico que es muy vulnerable y que, como bien decías, caro vos, es probable que no estén comiendo todos los días o todas las comidas del día. No tienen que registrar ningún tipo de ingreso en blanco. ¿De cuánto es primero? Es de 45 mil pesos. De 45 mil pesos. Son dos cuotas, sí. Se comienza a pagar el 14 de noviembre la primera cuota y la segunda cuota va a ser en diciembre. Va a estar dividido en dos pagos de 22 mil 500 pesos. Pero, ya te digo, ese es el monto. Tienen dos semanas inicialmente para inscribirse. Pueden hacerlo por la página de ANSES, pero ANSES ha tomado la determinación, por supuesto, de que sea presencial y sin turno. Primero, para que podamos inscribirlos rápidamente. Y, segundo, porque la realidad es que, como estamos apuntando a gente que, como digo, no llega a comer por ahí los 30 días del mes, la realidad es que pensar que pueda tener una herramienta tecnológica para inscribirse sería un poco ilógico también. Por supuesto, están aquellas personas que pueden ser asistidas por alguna asociación o por algún vecino solidario que lo pueda inscribir. Bueno, en ese caso puede hacerlo por la página, puede hacerlo con su clave, la seguridad social. Pero, eminentemente, estamos recibiendo todas las consultas en la oficina. Vamos a estar inscribiendo toda esta semana, toda la que viene. Y ahí se va a hacer un primer corte para poder pagar el 14. Pero después sigue. O sea, pueden volverse a inscribir. O sea, vamos a tener que, tal vez, detectar gente que está muy excluida del sistema. Y, bueno, tal vez tarden en enterarse. Vengan. Vengan que estamos ahí para poder resolverlo. A ver, entonces podemos decir que este refuerzo alimentario es para este grupo de gente. Y dijiste un número un poco que asusta, ¿no? Digo, 300 personas se acercaron solo en el día de hoy a las oficinas de ANSES para inscribirse. O sea, ¿cuánta gente tenemos en esta situación? En realidad, claro, se acercaron 300 personas y alrededor de 40 pudimos inscribir. El resto fueron todas rechazadas. Cuando nosotros los inscribimos, en el momento que ponemos el Quill, la plataforma en donde inscribimos, nos determina cuál es el motivo del rechazo, qué es lo que tiene esa persona, por el cual no puede acceder. Y para que vos te des una idea, ya te digo, se calcula que entre el 15 y el 17% de quienes lo solicitan van a poder tenerlo. Porque es muy acotadito el margen de gente que la realidad no tiene algo. Que eso, bueno, por un lado también lo positivo de decir si hay una necesidad, ya sea un salario en blanco, o un trabajo en blanco, o una prestación por desempleo, o una asignación universal para los menores de esa casa, está cubierto y hay una presencia, si se quiere, del Estado que permite esto. Tal vez llegará a poder cubrir las necesidades básicas, ¿no? Son pocos en general los que quedan así tan afuera. Totalmente afuera, que no reciban ningún tipo de ayuda, de asistencia, o que no tengan algún tipo, ya sea de beneficio o de cobro, digo, ¿no? Exacto, exacto, de trabajo. A ver, para que te den una idea, queda afuera mucha gente que tiene trabajo informal. ¿Por qué? Claro. Porque aquellos que tienen las cuentas de mercado pago que conocemos, o cuenta NI, el sistema detecta también los movimientos bancarios, y por más que no estés en blanco, si hay movimientos bancarios o consumo de tarjetas de débito, o consumo de billeteras virtuales, también te excluye. Porque volvemos a lo mismo, puede ser que tengas trabajo informal, pero tenés un ingreso, entonces podés comer, entonces queda afuera también aquellos que tienen esos movimientos. A veces no tienen nada del Estado, pero tienen un trabajo informal, tienen la cuenta NI, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, o tienen mercado pago, y en ese caso también rechaza. Muy bien, y para la gente, por ejemplo, que está estudiando, que dependen de los padres, que no tienen ningún trabajo en blanco, no reciben ningún tipo de ayuda del Estado, pero bueno, están estudiando y dependen de los padres. Por ejemplo, es ese grupo etario, en esos casos, de 18 a 24 años, se hace un análisis socioeconómico de todo el grupo familiar. Ok. O sea, no se le analiza la situación solamente al joven. A él específicamente, al joven o a la joven. No, porque otra vez, se supone que si está viviendo con sus padres, o puede tener acceso a estudiar, o puede tener su beca a progresar, o no, pero está asistido por sus padres, en ese caso tampoco lo van a poder tener. Claro, se toma en cuenta con quién vive, y si esas personas con quién vive tienen un ingreso. Que le permita, exactamente, sostener su situación y poder tener cubierta. Sí, sí, es para un grupo que esté en completa vulnerabilidad. Exactamente, exactamente. Que ojalá no haya ninguno. Ojalá no haya ninguno. Tenemos algunos casos que la verdad es que los conocemos también, acá en Salta, lo que hablamos siempre, es fácil porque muchos, ¿sabés lo que tenemos mucho para contarle a la gente? Sí, sí, sí. Hay gente que está en una edad, por ahí, no sé, los hombres, como siempre decimos, se jubilan a los 65 años. Claro, una persona mayor de 63 años, no tiene trabajo, no puede acceder al mercado de trabajo, todavía no tiene la edad para jubilarse, nadie lo llama para trabajar, no tiene hijos menores, es probable que esa persona no tenga una asistencia al Estado porque no hay un plan general de desempleo. Exacto. Entonces, esa persona está, puede, y esa persona es la que nos estamos recibiendo y están pudiendo. La mayoría son adultos mayores, adultos maduros, si se quieren, entre 60 y 65 años, o mujeres de 58, 59, que no están en edad de jubilarse, pero que ya no las toman en los trabajos y que, bueno, pueden tener una changuita eventualmente, pero no tienen un ingreso informal o formal, cotidiano o regular. Exacto. Eso es más lo que hemos detectado, por lo menos, en nuestra ciudad. Perfecto, perfecto. Y con respecto, entonces, a las inscripciones, ¿arrancaron hoy? Arrancamos hoy, vamos a estar toda esta semana de 8 a 14 en las oficinas de ANSES, sin turno previo, se acercan. Perfecto. El trámite es re rápido, no, no, van a haber gente, pero ha pasado, vieron la cantidad que te cuento que han pasado ya, y vamos a seguir atendiendo toda esta semana y toda la semana que viene, así que no se queden con ninguna duda, si creen que pueden aplicar por algún motivo, vengan, que enseguida, si no, lo probamos y el sistema nos va a decir cuál es el problema. Ok, y reiteramos, entonces, ¿esto lo cobrarían a partir de cuándo? Del 14 de noviembre, es por terminación de documentos, si bien no está el cronograma, vamos a ver el universo, se va a analizar en todo el país, y ahí se va a determinar si se paga una terminación de documento por día, o se juntan más documentos, bueno, lo iremos viendo más entrada noviembre. Perfecto, perfecto. Bueno, es importante entonces que se acerquen, que pregunten, que no se queden con dudas, y que, bueno, que en el caso de que realmente, o lamentablemente, necesiten esta ayuda, este refuerzo alimentario, bueno, lo puedan acceder en el caso de que, como digo, lamentablemente lo necesiten. Sí, a ver, Eli, esto también, obviamente hay mucha gente con necesidad, entonces vienen a solicitarlo, como te digo, mucha gente ha venido, y la realidad es que hoy es más los no, que no estamos acostumbrados a dar, que el sí. Pero bueno, quedarnos con la llamita y la esperanza de que si es un no, es porque hay alguna cobertura, y es porque hay algo que ya hay una cobertura mínima para las necesidades básicas. Entonces, si bien no es lindo y no es grato no poder dar una resolución a una persona que viene, que, por supuesto, tiene una situación igual difícil, porque la verdad es que a veces, no sé, tenés una pensión de 30 mil pesos, obviamente, que es una situación extrema. No, porque la canasta básica está de 150. Exactamente. Entonces, no es que yo voy a decir que la necesitan, pero bueno, en esta oportunidad esta política pública es para este sector. Muy, muy específica. Exactamente. Bien, bien, perfecto. Con respecto a pensionados y jubilados, sigue todo normal, siguen cobrando. Vienen cobrando perfecto, sin ningún problema, así que vienen bien, veremos el mes que viene, más o menos a mediados de mes, en noviembre, ya vamos a tener el panorama para el nuevo aumento de diciembre, así que bueno, vamos a estar atentos a eso, pero por ahora viene todo tranquilo. No hubo inconveniente. No, con respecto, entonces, seguimos diciendo que el IFE 5 no va a haber otra cosa más que esto, de lo que se venía hablando, Eli, de estos 50 mil que es famoso, es este refuerzo alimentario, esta es la información y es para este grupo acotado que acabamos de contar acá. Perfecto, entonces recuerden, si creen que necesitan este refuerzo alimentario, acérquense a las oficinas de ANSES para poder inscribirse y en el caso de que no puedan por algún motivo, bueno, la misma oficina o las mismas chicas que lo van a atender le van a decir el porqué de que no pueden acceder, porque como decía bien Caro, es para un sector bien acotado, bien específico y que esté en extrema vulnerabilidad, así que bueno, Dios quiera y ojalá sean pocos, sean pocos o ninguno. Caro, ¿algo más para agregar? Bueno, en el momento estamos bien. Muy bien, bueno, ya con esto es importante, así que, y además, para que no se mezcle mucha información y no se olviden, acérquense a las oficinas de ANSES, inscríbanse si lo necesitan. Bueno, muchísimas gracias Caro, nos volvemos a ver el lunes, nosotros seguramente, o en algún momento, en alguna ocasión de la semana también, por ahí nos cruzamos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.